El conocido cocinero Darío Barrio ha fallecido durante su participación en el Festival Internacional de la Irene el Yelmo, que se inauguró en Seguro de la Sierra, Ajaén. Según han informado fuentes de la organización y del Servicio Coordinado de Emergencias del 112 de Andalucía, el fallecido estaba participando en el espectáculo de salto de base desde el Castillo de Segura de la Sierra, con el que se ha dado apertura a la esta edición del festival. Por el momento, se desconocen las causas que han provocado el fallecimiento de Darío Barrio, quien participaba en el espectáculo de salto base junto a Armando del Rey, Santi Corellia y Dani Román. En el acto se rendió un homenaje a Álvaro Bulto, quien estuvo presente en el FIA 2010. El salto de base es una modalidad del paracaidismo que consiste en saltar desde un objetivo fijo y no desde un aeronave en vuelo.